Si yo encontrara la estrella que me guiara, Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara, si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara, si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Como relámpago de fuego fuiste que en mi sentimiento entraste, y en mi sentimiento entraste. Dejaste, encendigo el fuego, y entre llamas me dejaste. Estrella, llévame a un mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Romperemos las nubes negras que nos engañan, que nos acechan, abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Estrella, si te encontraras, me darías tú la fuerza que necesito Pa' vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de motores. Tal vez me llevaría por camino y por monte, donde tú alumbra campos de amores, campos de nubes y corazones. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Si yo encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Si yo encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Si yo encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. ¡Suscríbete al canal!